Todo comienza y este circulito aquí es tu sueño y aquí es donde tú tienes que enfocar, ahí es donde tú tienes que enfocar Tú tienes que saber una cosa, que tú solamente puedes convertir en realidad tu sueño Tu sueño es lo único que tú puedes convertir en realidad si tú enfocas en él Ahora, el sueño es algo que está muy manoseado, ¿verdad? ¿Qué es un sueño? Fíjate, un sueño es simplemente, un sueño es simplemente aquello que tú le puedes poner un qué Aquello que tú le puedes poner, o sea, una fecha, un cuándo Y aquello para lo cual tú puedes diseñar un plan de acción, ¿me entiendes? Ese es un sueño, o sea, aquello que tú hoy no puedes realizar o no puedes obtener Con lo que tú ganas hoy, pero que tú puedes mirar en el futuro, puedes mirar hacia adelante Y allá en el horizonte, ¿verdad? Allá en el horizonte donde se pierde la vista Allá tú puedes ver algo en concreto, puedes ver algo en concreto Algo tangible que tú puedes ver Y puedes ver todo el camino entre el horizonte y donde tú estás ¿Entiendes? O sea, allá a lo lejos, tú mira, mira el horizonte así Mira, cierra los ojos y mira el horizonte mental Y allí está tu sueño, eso que tú puedes ver Eso que tú le puedes poner una fecha Y eso que tú le puedes poner un plan de acción Para yo explicártelo con lo mío O sea, yo recuerdo cuando yo firmé el negocio Cuando yo firmé el negocio, yo vi mi sueño Y lo único que yo pude ver entonces, como ese sueño Fue una casa de 150 metros cuadrados Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate, aquí nace todo Y aquí viene el principio de la fórmula Estas son las fantasías Y las fantasías se convierten en sueño Cuando tú le puedes añadir a ese qué Que es la fantasía El cuándo y el cómo Se convierten en sueño Y los sueños se convierten en una cosa Que se llama realidad ¿Realidad? Realidad Las fantasías e ilusiones se convierten en sueños Y los sueños se convierten en realidad Es una fórmula bien sencilla Es una fórmula bien sencilla Ahora, ¿todo comienza con qué entonces? Con una fantasía y una ilusión Y tú me puedes decir Fantasías e ilusiones las tienen todos No Hay que estar preparado para recibir La fantasía y la ilusión Esa no la tienen todos Esa la tienen algún selecto grupo ¿Eh? Me explico Fíjate Las fantasías las yo estoy muy firme creyente Que las pone Dios en cada uno de nosotros Están ahí ¿Eh? Ahora Esa semilla de la fantasía ¿Eh? Cae en tu mente Y puede caer en tierra fértil O en tierra árida Y soñando Y soñando Y soñando Y soñando Y volviendo a soñar ¿Me entiendes? Entonces Eso era todo lo que hacíamos Y soñar Y soñar Y soñar Y soñar Ahí no sabía Ahí no sabía cómo contactar Cómo invitar Qué hacer Cómo decir Tú sueña Y dale para adelante ¿Me entiendes? ¿Eh? Y ya Y eso es lo que hacíamos ¿Me entiendes? Ahora a veces somos muy técnicos Y la técnica no es mala Siempre que no se coma el entusiasmo Si se come el entusiasmo Pues entonces Pues la técnica no sirve para nada ¿Me entiendes? O sea Es entusiasmo Y entusiasmo Y échale garra Joder Échale garra ¿Me entiendes? Échale garra Y con entusiasmo Para adelante Y vamos para adelante ¿Me entiendes? Tú tienes que ser congruente ¿Te das cuenta? Plan Tras plan Tras plan Todos los días Con sus cintas Con sus libros Sus seminarios Convenciones Cuando tú realmente Te pones y analizas Tenemos El multinivel Lo cual es una tendencia Increíble del mercado Y tenemos Amway Que nos respalda Entonces esas dos cosas ¿Me entiendes? Con eso yo no tuve problema Y si tú eres honesto Tú te darás cuenta Y te respondes a eso Verás que tú tampoco Vas a tener problema con eso ¿Me entiendes? O sea que eso Está del lado acá ¿Cuál es la duda más grande Que yo tuve? Costa ¿Serás capaz tú De llevarlo a cabo? Costa ¿Serás capaz tú De poder De poder crear Dentro de este marco Una red de distribución inmensa Que te dé estos beneficios económicos Que te dé esta independencia económica Que en tu vida te dé estas cosas ¿Serás capaz tú? Y ahí está Esa es la pregunta más grande La pregunta más grande Y esa es la duda más grande Que tú puedes tener Y que tú tienes Y eso es lo que te separa a ti De la independencia económica Eso es lo que te separa a ti De poner el esfuerzo Con los ojos cerrados De decir Voy De tomar esa decisión De decir Voy a apretar el acelerador ese ¿Me entiendes? Y no voy a levantar la cabeza Hasta que no sea diamante Y hasta que no sea Económicamente independiente Eso es lo único que te falta Eso es lo único que te falta Sinceramente Si yo firmara un papel Y nos firmáramos un papel De que tú ibas a llegar a diamante En los próximos tres años Y tú das 30 planes Todos los meses Y es pisar el acelerador a fondo No mirar y pensar Absolutamente en nada más Y decir Yo voy para allá Y es así Y hablar con todo el mundo Y tendrías que llegar Y ver a alguien en la calle Que pasa por ahí No lo conoce Y decirle Tengo una cosa sensacional Siéntate Tengo una cosa sensacional Siéntate Mira lo que tengo Mira lo que tengo Convencido Si yo te dijera Que no puedes fallar No hay modo de fallar ¿Me entiendes? Que tú En tres años Si haces eso No hay modo de fallar Tú llegas a diamante Estás ganando Un montón de pasta ¿Me entiendes? Eres económicamente independiente Tienes el estilo de vida ese Que aquí se ha comentado Que ha dicho Todos los diamantes Que han pasado por aquí Han dicho ¿Cuántos de ustedes Dudaríais En ponerse Unas 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 ríngolas de esas De los caballos aquí Y salir por allá afuera Y empezar a dar Plan tras plan Tras plan Tras plan Tras plan Con convicción Sabiendo el resultado En tres años Económicamente independiente ¿Quién no estaría dispuesto? ¿Quién no lo haría? ¿Alguien? ¿Entonces? ¿Entonces cuál es la conclusión Que podemos sacar aquí? ¿La conclusión que puede sacar? Si todos estarían dispuestos A hacer eso ¿Es qué cosa? ¿Eh? Lo único que falta Es ese seguro ¿Tienes lo único que falta? Es ese seguro ¿Eh? ¿Entonces? ¿Qué es lo que ocurre señores? ¿Eh? Es la duda La duda nada más Pero la duda es ¿Seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? ¿Eh? ¿Seré yo capaz? Déjame decirte una cosa señores Tú eres capaz Tú eres capaz de eso ¿Eh? Tú eres capaz de eso Déjame decirte algo Que tú Anótalo ¿Eh? Anótalo porque es fundamental Que tú te enteres ¿Eh? Y anótalo Y léelo todos los días Señores ¿Eh? Es más fácil Triunfar Que fracasar Anótalo Es más fácil Triunfar Que fracasar Anótalo Es más fácil Viene de forma natural Hemos nacido Para triunfar Eso Es lo natural En el ser humano ¿Viendes? Hemos nacido Para triunfar ¿Viendes? Todos cuando hemos nacido Cuando somos así de pequeñitos Traemos El olfato Del triunfador Es un olfato ¿Me entiendes? Traemos como los Todos los animales Traen su olfato Su instinto natural ¿Me entiendes? Todos los animales Traen su instinto natural Bueno pues el instinto natural Del ser humano Es el instinto Del triunfo El instinto del triunfo Para triunfar ¿Eh? ¿Eh? ¿No es cierto? O sea ¿Qué es lo que a ti te hace sentir bien? ¿No es triunfar? ¿No es lo que a ti te hace sentir bien? ¿No es triunfar? Pues para eso estás hecho Para triunfar La vaca Lo que se hace sentir bien ¿Qué cosa? ¿No es pastar y dormir? ¿Y qué hace? Pasta y duerme ¿Entiendes? Todos los animales Hacen exactamente ¿Eh? Por instinto Para los que han sido creados Porque eso Le da felicidad El triunfo Nos da felicidad A los humanos Con lo cual Hemos nacido Para triunfar Nuestro instinto natural Es triunfar Pero nos han dado La capacidad De elegir Tenemos que darnos cuenta Hacia donde vamos Tenemos que darnos cuenta ¿Eh? De que nuestro negocio Tiene una vigencia tremenda Yo te quiero abrir los horizontes ¿Eh? Yo te quiero abrir los horizontes Señores Para que tú entiendas algo ¿Eh? O sea Yo quiero que tú entiendas Los noes Cómo encajarlos Cómo encajar esos noes ¿Eh? Que simplemente es su miedo A ese cambio ¿Eh? Pero yo quiero Un poco Que tú entiendas ¿Eh? Un poco ¿Eh? El ambiente Donde nosotros Nos estamos moviendo El mercado Donde nosotros Nos estamos moviendo ¿Me entiendes? ¿Eh? Señores El no también Obviamente Debido a que proyecta miedo Viene con escepticismo ¿Eh? Y entonces Los otros días Me dice una persona Es que hay mucho escepticismo En el mercado Digo Que bueno Me dice ¿Cómo que que bueno? ¿Eh? Claro que es bueno El escepticismo Yo Señores Los visionarios La persona que tienen visión Y ustedes son personas de visión ¿Eh? Tanto como nosotros ¿Eh? Se dan Ven una gran ventaja En el escepticismo Yo leí unas palabras De Henry Ford Que a mi me fascinaron Que ha sido uno De los visionarios Más grandes Que ha tenido el mundo Que era Que decía En el mercado Tu vas a luchar O contra el escepticismo O contra la competencia Pero lo que tu no puedes pretender Es no luchar Es que sea fácil ¿Me entiendes? Tu no puedes pretender eso Tu vas a luchar contra algo Te tienes que encontrar Contra algún obstáculo ¿Eh? Entonces pues Tienes que entenderlo Y es una formulita muy sencilla Ponte Analiza Abre tu mente ¿Eh? Si hay escepticismo No hay competencia ¿Es cierto eso? Dentro de 5 Dentro de 10 años Amway ¿Eh? Será un hecho Unificado en tu Europa Se ve venir Han unificado el plan de marketing ¿Eh? Han unificado el plan de marketing ¿Eh? Se va a ver la tendencia De unir todos los mercados europeos ¿Eh? Dentro de 10, 15, 20 años ¿Eh? Seremos un mercado unificado De Amway En Europa De 500 o 600 millones de personas Así que Tomemos el reto De hacer esta convención Un nuevo comienzo ¿Eh? Cada convención Es un nuevo comienzo Pero esta en especial La hemos preparado Con tanto mimo Con tanto cariño ¿Eh? Para hacer de esta convención Una convención memorable Una convención Que dentro de 5 o 6 años Podamos estudiar La coyuntura Del negocio De Amway En España Y podamos decir El negocio Tuvo un nuevo comienzo En la convención Tú estás hecho Para estar ahí afuera Recibiendo Eh Pasando todos los obstáculos Para que puedas crecer Y puedas hacerte Una mejor persona Y eso es todo Y eso es lo que trae La felicidad A mí me da gracia A la gente Que anda buscando Dinero y felicidad Si tú andas buscando Dinero y felicidad ¿Me entiendes? Probablemente nunca la encuentres Porque siempre entran Por la puerta de atrás El dinero y la felicidad Cuando estás enfocado En ellos Nunca la encuentras Tú enfócate En hacer de tu vida Una progresión Una continua superación Y en ese camino Encuentrarás El dinero Y encontrarás la felicidad Eso es lo que nos ha sucedido A nosotros ¿Entiendes? Nosotros desde que entramos En el Éramos un barco a la deriva Buscando Como cada uno de ustedes Y llegó el negocio Y hay siempre una frase Que a mí Que a mí siempre Se quedó conmigo El éxito Es la realización Progresiva De un sueño Un sueño Es simplemente Un sueño Es simplemente Aquello que tú le puedes poner Un qué Aquello que tú le puedes poner O sea Una fecha Un cuándo Y aquello Para lo cual tú puedes diseñar Un plan de acción ¿Me entiendes? Ese es un sueño O sea Aquello que tú Hoy no puedes realizar O no puedes obtener Con lo que tú Ganas hoy Pero que tú Puedes mirar en el futuro Puedes mirar hacia adelante Y allá en el horizonte Verá Allá en el horizonte Donde se pierde la vista Allá Tú puedes ver Algo en concreto Puedes ver algo en concreto ¿No? Algo tangible Que tú puedes ver Y puedes ver Todo el camino Entre el horizonte Y donde tú estás ¿Entiendes? O sea Allá a lo lejos Tú mira Mira el horizonte así Mira Cierra los ojos Y mira el horizonte mental Y allí Está tu sueño Eso que tú puedes ver Eso que tú le puedes poner Una fecha Y eso que tú le puedes poner Un plan de acción Para yo explicártelo Con lo mío O sea Yo recuerdo Cuando yo firmé el negocio Cuando yo firmé el negocio Yo vi mi sueño Y lo único que yo pude ver entonces Como ese sueño Fue una casa de 150 metros cuadrados Ahora ¿Qué ocurre? Fíjate Aquí nace todo Y aquí viene el principio de la fórmula Estas son las fantasías Y las fantasías Se convierten en sueño Cuando tú le puedes añadir a ese qué Que es la fantasía El cuándo Y el cómo Se convierten en sueño Y los sueños Se convierten En una cosa Que se llama Realidad Todo comienza Y este circulito aquí Es tu sueño Y aquí es donde tú tienes que enfocar Ahí es donde tú tienes que enfocar Tú Tienes que saber una cosa Que tú solamente Puedes convertir en realidad Tu sueño Tu sueño Es lo único que tú puedes convertir en realidad Si tú enfocas en él Ahora El sueño Es algo que está muy manoseado ¿Verdad? ¿Qué es un sueño? Y... Y...